Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa. Jenny, saludos. Veo que ustedes son borrachos profesionales porque nunca he visto que acomodaron la cerveza así. Ah, pues la... Que la suena madre que estaba asolando. Dale cuenta que es la que estaba asolando. Sí, ¿verdad? Ahí se ve cuando en la forma de agarrar el taco se ve el tragón. Anda, sí. ¿Verdad que sí? Sí, esa era mi especialidad antes, pero ya no. Julio, échale, Luis. Muy buenos días, miren, para los que están preguntando qué onda con el internet. Les explico, miren, aquí yo tengo el modem, el aparato que recibe el internet, digamos, el que le manda los teléfonos. Lo tengo aquí para tener alta velocidad, pero obviamente la luz la traigo de la propiedad con esa extensión que compré. Y la señal viene desde allá. Voy a darles un tour para que me entiendan que me están haciendo muchas preguntas. Ahorita voy a hacer un en vivo para explicarles cómo es eso e interactuar con la banda, ya que tengo buen internet. Aquí no me funcionó donde estoy porque hay árboles y cuando hay árboles, pues el aparato busca satélites. Entonces, hay obstrucción, digamos, entonces no se puede uno como esa camioneta, pues ahí no te agarraría. Pero digo, pues nomás buscas un espacio abierto. Si no puedes encontrar espacio abierto que digas, no, pues es que mi garage. Tienes que sacar tu antenita, como todo. Y como la compañía te manda este cable larguísimo, este cable, miren, yo lo puse acá en este techo. En esta área abierta. Cálmate, chica Tana. Ahí lo puse porque aquí sí está despejado. Cálmate, chica Tana. Estoy aquí mostrando que la antenita que la puse. Sí le conecté su teléfono al internet. Sí. Sí tiene internet. Gracias, sí. Ah, ok, ok. Bueno, les explico. Si en tu casa tienes que tener el aparato, que esté en lugar despejado. Porque ahí donde yo estoy, pues hay muchos árboles y se apunta, digamos, el satélite. Si el satélite está para allá, pues no se ve. Pero está súper bien, súper bien. La verdad que estoy satisfecho. Yo estoy contento porque antes me preocupaba mucho esto del internet porque, pues, si lo hubiera tenido desde Veracruz, les digo, es que esto hubiera sido una innovación allá en la Roca Partida. Allá no hay internet. Y está bien bonito allá, pero estás bien aislado. Y los que venden el internet, pues son de puras fichas. Y lentísimo, como toda la, o sea, ni siquiera un, ay, no sé la medida, pero decir, ni un mega, o sea. O sea, para fotos, para videos cortisísimos, o sea, como, pero muy malo, allá en la Nueva Victoria, en Veracruz. Yo sé que van a decir, sí, pero es que quién va a tener ocho mil trescientos pesos, luego mil trescientos al mes, con eso, pues, uno come. Pero miren, piensen así, o sea, los hoteles, o sea, los negocios, todos ellos, pues, van a usar esta tecnología porque necesitan eso para sus clientes. Además, miren, en una casa, o en una, pues, en una colonia, pienso yo, donde viven diez personas, pues, se cooperan de a ciento treinta pesos al mes y pagan la mensualidad, ¿no? Y tienen una super velocidad. Y así se lo reparten, como le hacen los de las antenas. Y están conectados. O sea, este, esta cosa tiene, ahorita me está dando a mí como unos veinte de subida. Es una velocidad, es más fuerte que la que yo tengo de fibra óptica en Tlalpan. Yo en Tlalpan tengo como, creo que catorce de subida o quince. O sea, yo tengo más velocidad aquí que en Tlalpan. Y de aquí puedo hacer un programa de radio. Ahorita Miriam está ya en Tlalpan viendo el técnico de Total Play para que reparen eso. Y yo puedo hacer un en vivo, un, sí, una transmisión en vivo. Y de aquí desde la selva o desde donde esté. Y transmitirles en vivo un programa de radio, un Facebook, un YouTube Live. La verdad que esto va a cambiar, como les dije, esto va a transformar completamente la tecnología celular. O sea, esto de Elon Musk es una, es una innovación. Porque los que ponen infraestructura de antenitas, que es lo que está por ahí de moda en la sierra. Yo me acuerdo cuando fui a Querétaro, pues era muy novedoso. Me decía un primo que tengo, Jorge, dice, no, dice, de esos del internet se hicieron millonarios. Porque imagínate, cobran de a trescientos pesitos por, por casa. Dice, de diez casas son tres mil. De cien casas eran treinta mil. Y andaban por toda la sierra. Decía, Jorge, no, se llevan sus doscientos, trescientos mil pesos al mes de puro internet. Y está bien, digo, la inversión era grande porque tenían que comprar antenas físicas, repetidoras, buscar su energía. Entonces, toda la gran inversión que ellos hacían de millones de pesos, pues la tenían que recuperar, yo lo entiendo. Pero ahora con esa antenilla que está allá, pues se hace todo. Y puedes andar mucho más lejos sin andarla puenteando o repitiendo en cerros y cerros. Si no te vas al desierto de Sonora, te vas a acampar allá por la sierra en un cañón. Nomás con que esté despejado, te vas a cualquier cañón. Una belleza, muchachos. Estoy sorprendido. Así que este mensaje va para Elon Musk. Tienes mi atención. Veo que ustedes son borrachos profesionales porque nunca he visto que acomodaron la cerveza así. Ah, pues la... Sí, verdad. Ahí se ve cuando en la forma de agarrar el taco se ve el tragón. ¿Verdad que sí? Esa era mi especialidad antes, pero ya no. ¡Julio! ¡Échale, Luis! Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yara. Quiero mandar un saludo muy grande a todos los seguidores de Radio Mojarra. A Luis, que se encuentra ahorita en Chiapas, en la propiedad de mis padres. Y muy amablemente me pidió que le platicara un poco acerca de lo que hago. Bueno, les comparto un poquito de mi arte, todo lo elaboro a mano. Piedras naturales, con diferentes metales. Y, bueno, me pedí a Luis que les compartiera un poquito de mi experiencia viajando por Europa un ratito, haciendo mi trabajo. Pues, tuve la oportunidad de visitar ocho países, estar en algunos festivales de música, vendiendo también, bueno, este trabajo que ven, que lo realizo con mucho amor. Y, bueno, también si gustan seguirme en mis redes, estoy en el Instagram como YaraGordilloJoyería. Todas las piezas son hechas a mano. Y, bueno, eso también fue una... es algo que hago con mucho amor y que me ha permitido también, pues, conocer otras partes, tanto de México como del mundo. Y, bueno, ella es mi perrita Tuna, que me acompaña también a todos lados. Y, bueno, les mando un saludo muy grande a todos los seguidores de Radio Mojarra. Espero también que disfrutes mucho Luis ahí en el terrenito, el ranchito de mis padres. Que les vaya muy, muy bien. Y, bueno, eso es todo. Les mando un gran saludo y un abrazo. Espérate ahí. Saludo.